qué onda gente cómo están soy sarraf y estamos en un nuevo vídeo hoy de wild forest porque me estuvieron diciendo mucho en los comentarios querían saber cómo era les voy a comentar wild forest es un juego que actualmente tiene un airdrop disponible no dieron más detalles solamente jugando una partida por día yo les recomiendo jugar tres porque tienen un pase de batalla no se preocupen que ahora vamos a pasar y vamos a ver qué onda con el juego y todo pero les quiero explicar cosas más básicas bien entonces tiene un error yo lo que les recomiendo a jugar por lo menos una partida por día no les lleva nada son cinco o diez minutos o sea ganar una partida por lo menos bien entonces es una cuestión de jugar de a poco cero seguir jugando en el madrid market si nosotros venimos vamos a ver un par de cosas que yo estuve analizando pues desde el vídeo que se anunció el airdrop estuviendo estoy jugando prácticamente todos los días y es un juego que me enganchó muchísimo en el madrid market para empezar lo que podemos comprar son lords que si no me equivoco son como skins perdón es quien no interesa literalmente son nfp es tipo un login cai que no tienen otra función a día de odios hace que lo que iban a tener un juego y no sé quién hace cuánto pero bueno desde ahí es el típico nfc que solamente sirve como foto de perfil bien después tenemos los packs que los packs se hicieron en una preventa y lo que hacía será los comprabas y cuando lo sabrías tenías un porcentaje de que te toquen unidades o de que te toquen varias cosas bien después tenemos las esquinas que son esquinas para tus tropas para tus unidades este es el zorro bien que ahora lo vamos a ver en el juego y no tiene esta esquina acá casi la tiene y después por último tenemos las unidades que las unidades vos en el juego lo que haces es ir desbloqueando cartitas como en el class royal pero bueno se puede decir desbloqueando cartas sin haber desbloqueado por ejemplo este campeón este personaje esta unidad vos tenéis que desbloquear la unidad como tal bien o sea vos vas juntando cartitas para subirlo de nivel pero imagínate que vos te empiezan a salir 10 20 30 40 cartitas hasta que no desbloqueas el personaje que el personaje es nft por eso lo puedes vender acá en el marketplace hasta que no los desbloqueas a ese no podés directamente usar la unidad por más que tengas 40 cartitas para subirlo de nivel es un poco raro el sistema pero está bien ahora aquí encontré un hilo de twitter en el cual explican bastantes cosas y vamos a verlo bien empezamos por una tier list de unidades tengan en cuenta que esto puede ir cambiando más o menos para que se hagan una idea de la mejor a la peor la mejor es el arquero y el segundo es el básico que te dan en la unidad con la que empezaste a las partidas bueno ese es el mejorcito después tienes un spearman después esqueleto flamingos y bueno hay bastantes las que son mejores son los mazos que yo vi por lo menos tienen el arquero y el swarman que son como las cartas más básicas que hay después la bomba está absolutamente rota después llegar a ganar una partida la bomba sola después el ninja porque va bien es alta corre pim pum pam y después ya es un poco más a gusto un poco más lo que necesite tu equipo en tu composición yo no sé qué es lo que hacen todas las unidades por eso no les puedo decir una por una qué es lo que hacen pero a ver los esqueletos por ejemplo son como uno como el swarman poquitito más frágil si no me equivoco pero también está bastante bien entonces va a aprender un poquito lo que quiera tu equipo como en el que la royal también hay unidades terrestres y unidades aéreas entonces por eso el arquero es tan bueno porque para las unidades que son aéreas si o si necesitas algo con lo que le puedas pegar en el aire y el arquero es una unidad básica que la podés subir prácticamente desde que empezás a jugar y cuando va subiendo cada vez te van saliendo más y las va subiendo de nivel después tenemos bueno las estructuras básicas esto ya lo vimos en el tutorial si no lo vieron les voy a dejar el vídeo del forex para que pasen y después tenemos la utilidad del token y acá nos muestran cómo se pueden evolucionar las cartas si vos tenés dos zorros unidades nft que era lo que les decía o sea una cosa son las cartas para subir de nivel a la unidad y otra cosa es tener dos unidades nft de la misma rareza o 3 o 4 o 5 o lo que sea entonces con el token del juego más las unidades nft que ustedes vayan consiguiendo van a poder ir subiendo lo de nivel entonces eso quiere decir que en el futuro capaz que nos encontramos dos unidades de estas dos unidades está nos salen 2 con 60 y 2 con 80 entonces nos sale 2 con 70 en promedio serían unos 5 con 40 aproximadamente si la unidad verde esa la de rareza un común digamos no sale 10 dólares te conviene mucho más comprarte dos de éstas y subirla de nivel hay que ver también cuánto vale el token de web forest y bueno un montón de cosas más pero es bastante interesante ese sistema de evolución de rareza y no solamente hay las razas que hay acá en el marketplace que acá podemos ver raro un común y común sino que hay más rarezas arriba que se hacen juntando dos de éste dos de aquel no sé qué no sé cuánto a día de hoy si ustedes se compran estos nfts que son las unidades no las pueden poner adentro del juego o sea hoy el juego no es pay to win hoy es jugar esforzate y conseguir lo máximo que puedas más adelante cuando puedas venir y decir che yo empecé a jugar hoy bueno ahora me compro esta unidad esta unidad esta unidad que se yo que se cuenta está bien las vas a tener a nivel 1 pero por lo menos vas a tener un muy buen equipo no es lo mismo jugar con las unidades básicas que jugar con todas las mejores unidades del juego por más que no las hayas desbloqueado después hablando un poco de la utilidad del token obviamente lo vamos a poder usar para subir de nivel nuestras cartas para hacer compras premium adentro del juego el pase de batalla eventos especiales vips ventas de nfts de lo mismo se van a poder comprar el fetejo en el token de wild forest o en el mar que se puede comprar cualquier cosa que haya en mavis creo que se compró cualquier cosa no me acuerdo si banana lo pusieron o no lo pusieron pero bueno y la fuente del token de wild forest donde se va a consumir del pase de batalla premium de batallas pvp con recompensas o del líder por mejor dicho del líder bol de clanes ya nos adelanta que va a haber un clan recompensas de ligas más altas y bueno en exchange centralizados y descentralizados después tenemos el oro del juego fgl de es el oro clásico común y corriente no es un toque en que sea en esposa no es un toque en script o entonces no es algo que vas a poder comprar y vender otra día por lo menos no de forma convencional es capaz que pasa como en pixel por ejemplo que hay un mercado de vender oro que no lo veo mal la verdad capaz con el sistema de clanes justamente es un clan ahí te puede donar o lo que sea estaría bueno la utilidad son las cosas más básicas así que no vale mucho la pena pasarlo vamos a pasar con la parte de los nfts en esta parte nos hablan un poco sobre las unidades sobre las tarjetas mágicas básicamente son hechizos los cuales como imagino con el clave roja que tenías un hechizo de hielo un hechizo que era la bola de fuego el sap las flechas venenos cada hechizo va haciendo cosas diferentes ustedes se preguntarán si la parte de los hechizos y las partes de las unidades va a ser infinito y la realidad es que sí o sea es como una recompensa a vos por ir jugando pero a la vez tiene su sistema de quema está el hecho de juntar dos fichas y hacer una de nivel un poco más grande mayor es un sistema de esquema entonces favorece mucho a los jugadores que son free to play a los jugadores que no quieren ir a invertir en el market por una cuestión de que vos farmeada 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 farmeadas están saliendo ya lo que quieren pagar también podría para que imagínate tenés dos tropas épicas y la querés subir a un rango más de rareza vas agarras te compras la que te falta en el marketplace y la subí de nivel yo creo evidentemente que va a ser más caro va a rendir a partir de cierto punto capaz que no rinde todo sea capaz que no sé de la común a la poco común capaz que no hay diferencia y te conviene comprarla directamente leveleada a menos que te vayan saliendo en el juego porque otra realidad es que te van saliendo las cosas en el juego no pusiste un peso y solamente por pagar el fee en el token del juego espero que no sea mucho vas a ir pudiendo tener unidades mejores después tenemos los lords que esto yo entiendo que es para cosas que vienen más adelante porque cada lord que es eso que le dije que a día de hoy solamente un nft que es una imagen no tiene ningún tipo de utilidad creo yo aparte desde ahora bien es diferentes tipos de castillos no sé cuál va a ser la diferencia entre los castillos acá dice los holders esperen que les les abro un poquito más la imagen para que puedan ver mejor tenemos bueno raro épico legendario y mítico no cada uno con su castillo con su coso tenemos unidades de entrenamiento supongo que será para subir de nivel las unidades como dice acá abajo evidentemente después unidades de reclutamiento para mintear unidades nft gratis y después la taberna para comprar unidades nft a cambio de oro está muy bueno esto hay que ver evidentemente falta que se desarrolle falta que hacen un montón de cosas pero a mí realmente o sea si las cosas siguen haciéndolas bien y el juego sigue avanzando y siempre tiene actualizaciones para mí va a ser una completa locura esto después va bien va a haber lands que todavía no hay nada ese futuro gameplay no hay absolutamente nadie me voy a correr un poquito para que puedan ver la que está acá abajo que dice acceso prioritario y early access early access a nuevas unidades y cambios dentro del juego y priority access acceso prioritario a futuras ventas en wild forest actividades wireless eventos especiales rifas un montón de cosas un canal exclusivo en discord y bueno adquirir una unidad de estas de pfp que son estas los lords tan early en el juego cuando todavía no tienen ninguna utilidad evidentemente a ver si el proyecto le va bien se supone que la unidad va a tener muchísima utilidad y que va a marcar una diferencia o sea es como comprarte un axi místico bueno no hace falta que sea místico es hecho un origen o lo que sea está bien esos axi nunca terminan teniendo utilidad pero es más o menos lo mismo si el proyecto le va bien van a ir dando la utilidad de esto y por lo tanto vos te va a ser redituable en el tiempo el tema de las skins cómo se consiguen qué beneficios tienen etcétera bueno tenemos las esquinas acá que nos dicen se entregan como recompensa a los jugadores o como logros adentro del juego después va a haber de tiempo limitado por ejemplo de halloween de navidad etcétera en guilts o clanes como que se van a conseguir ahí o en partnerships por ejemplo ronin o axios a 15 especiales o de tiempo limitado de axi de píxeles capaz que hay un skin que o la tenés y la puedes usar como un personaje en píxeles o cosas por el estilo guerras de clanes que nos dicen que vamos a poder ganar el token de juegos y nft raros después nos hablan del zeppelin el zeppelin es lo que te permite y te da acceso a la guerra de clanes ahora esto va a poder ser alquilado a otros jugadores y va a tener potencial para generarte ganancias pasivas no hay zeppelins o entiendo que todavía no existen los zeppelin para comprarse alguien lo tiene claro que me lo deje en los comentarios porque de todo lo que vimos todavía no lo encontramos por ningún lugar bien acá nos hablan un poquito acerca de todo el tema de la economía del juego esto da para un vídeo entero hablando solamente de eso así que no nos vamos a poner muy en detalle simplemente vamos a ver un poco la imagen por arriba porque realmente el vídeo va a durar 25 mil minutos así que si quieren que les traiga un vídeo explicándoles a fondo la economía y más o menos como tienen todo planteado que evidentemente puede ir cambiando en el tiempo pero bueno vamos a ver cómo está puesto ahora bien el tema de las skins nada hay skin raras tenemos las unidades que se venden en el marketplace para sacar plata etcétera etcétera acá tenemos lo que me interesa a mí que es que vean cómo se suben de nivel las unidades tenés la común con dos más el toque en del juego y la pasas a poco común con dos o cuatro comunes fíjense que también después no es necesario que la lleves acá directamente la puede saltear para acá porque dice o cuatro comunes más el toque en del juego la puede subir a rara después a épica son tres raras o 12 comunes más se tocan del juego y después 4 o 48 de las redes anterior o 48 de estas raras bien está bueno me gusta el sistema me gusta porque puedes hacerlo con las comunes favorece muchísimo a la gente que juega y juega y juega y es tipo free to play porque nada no te obliga así o así tener que farmearte todo el camino es más me imagino que hasta te ahorrarás los fees tipo si quieres hacer directamente una legendaria te ahorrarás los fíjense que acá nos dicen que el pase de batalla tenemos el pase free y el pase premium del premio se consigue ganando tres partidas durante diez días no hace falta que sean seguidos así que si un día no pueden jugar no se preocupen pero tenemos unidades en este test en todos evidentemente en el premio te van a dar más es 15 nft en el gratis te van a dar uno en el premio te van a dar tres y tenemos el token de white forest también el fake tenemos chats y oro bien bueno el de arriba también te va a dar ahora y te va a dar cosas pero es como lo más atractivo y es la de principal diferencia después en el líder board tenemos que nos dan de unidades raras para las subidas de nivel está bastante bueno por el todo sobre todo ahora que no se puede vender es como una demostración de que vos lo estuviste dedicando el juego y que te lo están recompensando bastante bien porque al final hay diferencias en un caso de la misma habilidad un jugador que no estuvo jugando contra uno que estuvo formando un montón se va a notar un montón y después bueno por subir de ligas vamos a desbloquear unidades más interesantes acá nos muestran la parte de los campamentos y los castillos que supongo que si los tenés se verá así puede ir cambiando evidentemente recordemos que cuesta en super early access esto es de hace más de hace dos meses prácticamente así que hubo bastantes actualizaciones adentro del juego si me equivoco creo que las temporadas duran un mes o sea fue hace dos temporadas esto en ese que hasta el campamento era un poquito diferente yo ahora sin tener ningún tipo de nft ni nada lo único que se ve es esta parte del campfire bien de la del campamento estará y nos muestran un poco acerca de si tenés el chatú el de tower o el castor y las diferentes cosas que vas a poder hacer y bueno recordemos que esto iba ligado a los nfts de pfp así que bueno gente pensé que me iba a dar para tipo que no iba a haber tanta información acá o que no iba a ser tan relevante lo que más importa es dejarles acá la tier list como de de la mejor a la peor carta fíjense que el zorro sniper es una cagada en mi experiencia el lobo con la espada que desbloqueas al principio es bastante bueno al principio después se va quedando muy corto por ejemplo y niña cuando te empiezan a salir es excelente porque va a pega corre salta pim pum así que nada en el próximo vídeo probablemente les traiga sobre el gameplay o si quieren que las traiga sobre la economía me lo pueden decir también van a ser un par unos cuantos vídeos porque nada estoy aprendiendo y me gusta compartirles evidentemente todo lo que aprendo sobre este juego que me está encantando me gusta compartirlo con ustedes gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda o cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios pero que dejen su like se suscriban y activen la campanita yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo vídeo